¡Sami Producciones! ¡Escúchalo! ¡Sami Producciones! ¡Grábalo, grábalo! ¡Sami Producciones! ¡Los huevos, huevos! ¡Eximo Primicia, Primicia! Si te quieres ir, vete Otra vendrá Otra ocupará tu lugar, mujer ¡Sí! Para mis amigos de sonido ¡Uh! ¡Ahí! Vete, no va, si quieres irte Otra vez, 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 no va, si quieres irte ¡Suscríbete al canal! Ya se habrá sido igual kate vo duck team kate vo duck kate vo duck team kate vo duck team Pagando tus culpas, falso amor Es para olvidarte La familia Vidarte Huerta Como lo manda, como lo manda En el oro mágico de Cristiano Vidarte Con el ciclo serrano Y para mis amigos de Poiría, de César Oye, César Piña ¡Salud, salud! Para Marvy Producciones, Marvy Music A tanto más que te vaya bien Con tu orgullo, a tanto más Ya te veré, ya te veré Pagando tus culpas, falso amor A tanto más que te vaya bien Con tu orgullo, a tanto más Ya te veré, ya te veré Pagando tus culpas, falso amor Como zapatean las mujeres Zapateando, zapateando, zapateando Zapatea, zapatea, zapatea ¿Cómo dice, cómo dice? Zap, zapateadito Zap, zap, zapateadito Goza, goza, goza Mb y abogados Hermano Montesa Villegas Samy Producciones Primicia, Primicia Los huevos nuevos Con la mirada de tus ojos hechiceros No te vas de a caer en mi vida No te vas de a caer en mi vida Con la mirada de tus ojos hechiceros No te vas de a caer en mi vida Hoy que vengo a muertar de mi vida Y lo encuentro con tanta venta que yo quiero Ya no es que yo quiero Desde lejos, desde lejos Desde lejos, desde lejos me he venido Solamente por querer Desde lejos, desde lejos me he venido Solamente por querer Hoy que vengo a muertar de mi vida Y lo encuentro con tanta venta que yo quiero Ya no es que yo quiero Hoy que vengo a muertar de mi vida Hoy que vengo a muertar de mi vida Y lo encuentro con tanta venta que yo quiero Ya no es que yo quiero Ya no es que yo quiero Hoy que vengo a muertar de mi vida Hoy que vengo a muertar de mi vida Si no me encuentro con tanta venta que yo quiero Ya no es que yo quiero ¡Salud, salud! ¿Cómo suena ese teclado? ¡Vamos ahí, maestro! ¡Se fue el bajo! ¡Se fue el bajo! ¡Sonido! ¡Somos estilos herrados, señores! ¡Éxito primicia! ¡Sonidos ojos herchiceros! ¡No te vas de lo que me dices! ¡Con la mirada de estos ojos herchiceros! ¡No te vas de lo que me dices! ¡Hoy que vengo a apostar! ¡Y no me encuentro! ¡Esta vida que yo quiero! ¡Ya no es mi vista! ¡Hoy que vengo a apostar! ¡Y no me encuentro! ¡Esta vida que yo quiero! ¡Ya no es mi vista! ¡Desde lejos! ¡Desde lejos! ¡Hoy que vengo a tan lejos! ¡Hoy que vengo a apostar! ¡Hoy que vengo a apostar! ¡Y no me encuentro! ¡Desde lejos! ¡Hoy que vengo a apostar! ¡Hoy que vengo a apostar! Y para Mario Miguel Mego Fernández Allá en el cielo con cariño Lo recordamos con mucho amor De parte de Miguel Mego Bravo, tu hijo que lo quiere mucho ¡Desde aquí hasta el cielo el saludo! ¡Vamos a gozarlo! Me gustaría sentarte llorando Me gustaría sentarte llorando Otra vez equivocaste solido Otra vez equivocaste no es así Me gustaría sentarte llorando Me gustaría sentarte llorando Otra vez equivocaste llorando Otra vez equivocaste solido ¡Familia! ¡Midarte junta! ¡Cómo lo vayas, cómo lo gusta! ¡Con el estilo serrano! ¡Oye, Sami Producciones! ¡Están sonando los huevos nuevos! ¡Éxito primicia de tu grupo! ¡Estilo cerrado, señores! ¡Sigues apreciando, sigues apreciando, sigues apreciando, salpreciando, salpreciando! ¡Sigues apreciando, sigues apreciando, sigues apreciando, salpreciando! ¡Rigo! ¡Salud, salud! ¡Oye, Sami! ¡Ajá! ¡Qué bonito, señores y señoras! ¡Por aquí estamos disfrutando ya! ¡Para nuestros amigos de Sami Producciones! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.